El juez ha terminado y se ha terminado con las ventas fascistas de la extrema derecha colombiana. 1985. La Unión Patriótica es un partido político que nació de las negociaciones de paz del 85 con ideas de izquierda. 1986. Fue su primera participación y el tercer partido político más votado después de los tradicionales. Sin embargo, desde ese momento empezaron los peores días para este partido. Exterminio. La Unión Patriótica, durante el auge de su actividad política, fue leída por élites propietarias y fuerza pública como una amenaza a su seguridad. Además, se le acusó de una supuesta identidad con la guerrilla. Al principio no se sabía ciencia cierta quiénes eran los responsables de estos hechos, pero la verdad salió a la luz. Responsables. Se pudo esclarecer a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los crímenes fueron productos de una alianza entre militares y paramilitares, quienes dejaron más de 5.000 víctimas, las cuales hoy aún siguen pidiendo justicia. La Corte Interamericana asegura que hubo más de 6.000 víctimas, incluidos 521 casos de desaparición forzada, 1.596 desplazamiento forzado, 64 de tortura, 19 judicializaciones infundadas, 285 atentados o tentativas de homicidio y 10 lesiones. Pero la justicia siempre llega. Se ratificó que el Estado colombiano violó los derechos humanos de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Ahora, el Estado deberá reparar estos daños con las medidas que correspondan. Un homenaje a las víctimas que dejó este exterminio y quienes quedarán por siempre en la historia de Colombia.